... Rogelio no se percataba de que ya estaba muerto o sencillamente se resistía a aceptarlo Una y otra vez se salía de la fosa donde estaba enterrado Y no era raro que nos fuera a visitar ¿Qué haces aquí? Rogelio no puedes venir cada que se te pegue la gana Ya estás muerto cabrón Y apestas No exageres Apenas llevo 10 días sepultado No lo repartan ¿no? Varias veces tratamos de convencerlo de que no se escapara de su tumba Pero no nos hacía caso y con una desfachatez increíble se aparecía en cualquier lugar y a cualquier hora ¡Mamá! ¡Me trajo el otro vez! ¡Está en el baño! No Rogelio no podía aceptar que estaba muerto Le gustaba demasiado la vida Una noche lo acompañé de vuelta al panteón Charlamos sobre los viejos tiempos Sobre todas aquellas cosas que hacíamos juntos cuando él aún vivía Buenas noches Buenas noches Hola ¿Y esa? Es la muerta de la fila J La enterraron en tierra Y no que no te gustaban las carnes frías Salud ¿Para qué quieres salud cabrón? Sí verdad Vámonos a desayunar un vuelve a la vida ¿no? Esa noche nos divertimos Ya muere ese cabrón Nos emborrachamos No sé qué te digo No, cómo creen No ¿Qué pasa? Se va perdiendo algo Es como Si se fueron oyendo, oyendo Oyendo Ya está llorando Ya, ya Hasta mañana No vayas a pasar frío, ¿eh? Nunca más volví a saber de él Porque esa madrugada morí atropellado Y mi mujer Mi mujer Decidió incinerar stiff Día 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.